que pasa que cuentas nada aquí tranquilo aquí normal caminando con los chicos por las calles de la de la comunidad pues ahorita hoy es un día especial si sabes por qué es especial no sé pues porque ahora yo me voy ahora me voy para el salvador a especial eso yo pedí que se estaban contentos porque yo me iba pero lamentablemente yo ahora me voy pues qué les puedo decir bueno yo lo que les puedo decir es de que ahorita vamos a comprar dulce porque yo quiero dar dulce para allá para el salvador que llevarle a mis amigos les quiero dar dulce entonces pues me tiene para que los prueben pues sí pero para el encargo el alcohol llevo de gran malo si bien chiquito pues sí y como ustedes son expertos en los bombones y los dulces quiero decir a si son expertos más o menos si son ah ok bueno bueno al final lo que les quiero decir es de que vamos a ir a comprar los dulces y pues ahí vamos a ustedes me han ido a escogerlos ok vale listo así es que ahí estamos entonces sí bueno y pues obviamente llegamos a la dulcería mi cosita casita mi cosita mi cosita o mi casita de silla mi casita mi casita y estos dulces de que son esos son de tamarindo de tamarindo hay dulces y este está tamarindo va y esto también es muy típico pulparindo 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 pero no sé si tú quieres llevar pulparindo esto es otro bueno ahorita voy a dar un tour para conocer un poco más o menos para después agarrar lo que vamos a agarrar pero enseñarles todo el tipo de dulce que hay aquí en méxico enseñarles muestrales sí exacto vaya comencemos por lo más picante que serían estos picante es esto ajá lo que nos distingue a nosotros como mexicanos ajá el dulce los dulces ajá los dulces pues sí y estos que están aquí pulparindo estos que son los micho pulpa y estos como que son cuetes ajá son los mismos también y estos que son estos son los que le echan a la michelada verdad ajá ajá y estos que están aquí sí es como para darle un sabor diferente y estos que son como tusas están llenos de tusas son como tamales como tamales verdad ajá y estos que están aquí mmm son oleas ah oleas ah ok no sé entonces cuál es uno que me recomiendan estos son los normales que yo también llevo allá a las bichas de allá les gustan demasiado estos dulces sí pues son muy comunes ajá estos estos también hay de todo sabor ve sí pues es que ya depende de todo lo que quieran ya pues yo lo que les quiero ahora es algo que les guste y pues que se lo coman pues lo picoso o quieres normal si voy a llevar de estos si voy a llevar de estos pero lo que quiero ahorita es conocer bueno aquí están las diferentes paletas los diferentes dulces estos que parecen los del chavo del 8 y estos puedes llevar también estos paletas aquí hay más dulces o más dulces de estos ya son paletas y más de estos estos paletas estos también sí estos no son picantes no hay super rebanaditas dicen la verdad es que no esto es un tráfico no mucho vaya vamos a llevar esto entonces pero ahorita lo voy a dar un enfoque para después volver agarrando y ya cuando vayamos a pagar allá en la caja verdad acá por eso hay bojones ajá esto no pero de esto hay de esto hay en El Salvador yo lo quiero lo más típico de aquí de México pues sí verdad puedes llevarte hay unos ahí que te puedo decir quiero ver estos otros vaya les voy a decir algo agárrenme lo más típico que pueda haber para agarren lo más típico ustedes favor Luis Mario agarren lo más típico ajá y esta costa banana esto esa es como la valentina como la que comes que te gusten los huevos como la valentina ajá ajá ahí andala entonces ahí andala agarren más pero bastante o sea es una gran diferencia o sea aquí hay para agarrar lo que ustedes quieran y creo que está bien sortida o sea en general está bien sortida o sea mande fiesta que lo que me encanta en esta tienda que está bien sortida sí o sea andamos buscando lo que o sea andamos buscando los dulces que en realidad podemos encontrar aquí en México ahí en El Salvador si venden dulces pero allá le sacan allá le sacan los que casi no pican porque yo sé que ya no ponen tanto picante ah pues sí como comunes pero que no piquen va listo allá en El Salvador hay dulces si hay pero el problema de allá es que lo dan muy caro pero obviamente así como lo dan caro cuestan llevarlo hasta allá verdad se les entiende un poquito así que nada vamos a ver si encontramos más dulces hey Paul ven güey mi grave por dios mira si estuviera en El Salvador yo comprara una sí claro toma ve el tamaño si estuviera en El Salvador comprara unas dos de estas unas cuatro para que entonces te digo que lo quisiera ¿qué? me fuera para las comunidades más pobres y me fuera repartirle a todos los niños eso sí estaría chido como digan que hay cargura verdad o sea no importa exacto bueno yo he pasado por por la niñez pues y los churros a mí me encantaron exacto ¿grandes o chicos? ¿ah? ¿grandes o chicos? ah chicos está bien agarra dos y sinceramente está grandísimo llévate una para El Salvador en la maleta solo una me va a agarrar la maleta exacto pero sí eso es muy común aquí en México y hay picante sí o sea hay picante es picante también esta otra tan chida hot explosión sí pues te digo que es lo que yo quiero quiero encontrar ayuda no no eso no animal animal no los pelones yo también pero picante pelones picante se los quiero llevar a especial para camarón a camarón le encantan a camarón le encantan yo te lo digo porque hay una muchacha aquí está pero el más picante no tiene el picante los pelones estos son pelones pero son pequeños son los originales mini pelones esto esto vaya esto está bien mira todo sí ha surgido está grande está bien sí la grande sí esto grande es que le encantan a camarón fíjate yo te lo digo porque varias veces lo he visto con mis ojos que anda metiéndose en la boca de la bolada con uno o dos digamos no con uno está bien sí o sea ustedes me están diciendo que esto como se llama cachetada cachetada aquí viene el instructivo muestrale porque cachetada porque porque mira prensame el celular a mí güey no y pues a los dos mira nano haz de cuenta que aquí viene el instructivo sí sí pero se le llama cachetadas porque puedes hacer esto por eso se llama cachetadas por eso a ver pero no duele si duele es como el tortillaje de chale nadie te hubiéramos ocupado aquel día mejor hay una cachetada esta sí la vamos a llevar también me da cuenta que tú la vas a doblar y la vas a hacer como paleta pues aquí viene el instructivo mira sí paso uno paso dos paso tres y paso cuatro sí está bien paletita a ver qué más al final de cuentas creo que llevamos las cachetadas llevamos los pelones los que les gusta acá más llevamos estos otros paletitas con polvo de picante esto vaya esto también se lo llevo para los bichos esto lo llevo para los bichos paletas de pollo ajá y estos chocolate yo también para los bichos y para mi casa esto es para mi casa y para Nayeli dice esto es paletas que le gustan son elote y estos son de sandía también se los voy a llevar también estos también y pues vamos a pagar acá vamos a pagar allá entonces así que esto es lo que vamos por ahorita y usted qué puede decir don paul que si le van a gustar si le van a gustar vámonos va subiendo va subiendo va subiendo va subiendo 338 338 tiene la cuenta tienes que llegar a 1000 338 471 500 pero pone nerviosa la muchacha usted qué pasa ahí mira mañana el video mañana se va a subir me la ponga nerviosa porque mira ahorita tenía la máquina y no lo encontraba y por qué está nerviosa por la cámara sí por la cámara sí porque por Mario no creaba en todo esto digamos que en todos estos dulces que yo llevo para El Salvador salieron 471 ajá que equivalen más o menos casi 25 dólares casi 25 dólares te digo algo allá en El Salvador todos estos dulces no los hay en menos de unos 60 70 dólares pero de ahí de El Salvador o sea son de México que los han llevado pero es lo que estaba diciendo yo que cobran bastante la exportación y todo sí yo siento que es por eso aquí a Gamba ya los va a triplicar sí, exacto mire usted le quiero hacer una pregunta usted cree en Dios que Dios la bendiga no, ahorita 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 lo pago ay, nada aquí está la güeya mi mano está nerviosa al final de cuentas ya compramos los dulces con los bichos y nada normal entonces bichos que ya podemos decir oye no, nomás espero y no te lo vayan a quitar de el aeropuerto no, como pero no lo voy a meter en la maleta que va para adentro así que niños salud salud niños y bye Adiós